Fue el rugido del león, yo el que me despertó Fue el rugido del león, yo el que a mis ojos sabio Chalay, fue el rugido del león, yo Fue el rugido del león, yo el que me despertó Fue el rugido del león, yo el que me despertó Fue el rugido del león, yo el que me despertó Fue el rugido del león, yo el que me despertó Fue el rugido del león, yo el que a mis ojos sabio Chalay, fue el rugido del león, yo...